Se desenrollan Están mis amigos aquí, ¿los escuchas? Desarrolla todo ahí, se desenrollan y todos saben el nombre de Jesús esta mujer Salen todos en el nombre de Jesús para siempre Me estoy acorralando Totalmente En el nombre de Jesús ¿No me van a dejar quieto? Totalmente Tortura, la serpiente se fue, todos se fueron ya La tortura, la serpiente no puede salir, no puede ¿Qué no puede ser la serpiente? La larga, eso, no sale No puede Está atrapada, atorada No puede salir Lo que tú dices lo puedes sustentar ante trono de jugados como verdad No, es que ahí está Aquí está La serpiente Es lombriz, serpiente, no sé Ok Tortura apunta a un lado, tortura en el nombre de Jesús Voy a llamar al demonio de serpiente o lombriz que está ahí En el nombre de Jesucristo Llama al demonio de serpiente o tortura o de lombriz que esté ahí Sale de esa oscuridad Te pongo a la rodilla ante trono de jugados de inmediato ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? Sí, 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 sí ¿Qué quiere? ¿Cómo te llamas tú? Engaño ¿Cómo? Engaño Lo puedes sustentar ante trono de jugados que hice la verdad ¿Quieres engaño? Sí Engaño ¿Tú eres de forma de serpiente, engaño? Sí Engaño ¿Tú sabes que esta mujer de Jesucristo engaño? ¿Lo sabes o no lo sabes? Sí, sí, lo sé ¿Y tú sabes lo que significa eso? Que debo estar aquí para ella, que diga que no es así ¿Cómo? Que yo debo estar aquí para ella, que diga que no es así ¿Lo que significa eso? ¿De que esta mujer de Jesucristo? ¿De que esta mujer? Por eso Yo tengo que dejarla entender Que eso no es así Sí, ese es el trabajo tuyo Pues claro Pues claro, es el trabajo tuyo Ok Engaño Esta mujer de Jesucristo Y esta mujer merece Esta mujer califica ser libre Porque ella es su pago por ella Tú sabes bien lo que es mi clara De Jesús Así que En el nombre de Jesucristo Recoge todos tus demonios ahí Te va de ella para siempre En el nombre de Jesucristo Para siempre En el nombre de Jesucristo La sangre de Jesucristo es suficiente Fuera de ahí Para siempre En el nombre de Jesucristo Llamo que presenta el tron de Jovaios El demonio de tortura Tortura Llamo que presenta el tron de Jovaios El demonio de tortura Esa oscuridad de tortura Esta es de tortura Está saliendo Toda sigue saliendo Es muy largo Muy, muy, muy Pegado por todos los lados Tiene todo, todo, todo Todo cundido Ok Consello todo Maísas enseguida En el nombre de Jesucristo Maísas enseguida Ese engaño se basa para siempre Estamos en el calibre Que Jesucristo Mi señor En la cruz del Calvario Hizo todo Para brillar la vida En abundancia Que iba a Jesucristo Por su verdad Ella cree que es ella La que está hablando Ella cree que es ella La que está hablando No nosotros Ya La tiene cañada Si Es por eso Es por eso que no Creen que Esté saliendo Nada Si porque El mismo demonio La tiene engañada Pero ese demonio Ya se está yendo Se va a ir Está arraigado En el corazón Ahí está Y le ahoga Desde ahí Se desarraiga En el nombre de Jesús Del corazón Donde está ubicado Totalmente En caño No puede que hacen Esta mujer Nunca jamás No hay que quedar libre Ahora Es arraigado Arrancada En el nombre de Jesús Ahí En el corazón De ubicado Fuera de ahí ¿Por qué yo tengo que respetar Estar en el trono Y tú Comes frente a su trono? ¿De pronto ya? ¿Por qué tengo yo que respetar Y tú no? ¿De pronto ya? Se están saliendo ¿Debiéramos respetar Todos O no? Todos ¿Pero tú ¿Por qué nos respetas Y comes ante Dios? Yo soy hijo de él Mi padre Ah ¿No tienes que tener reverencia? Totalmente Mi padre Pero te permite Hacer lo que quieras Es mi padre Soy su hijo querido Tú sabes muy bien Y ella también Es su hija querida ¿Se fueron todos? Pregunta Esta pregunta No quiere salir Pregunta Pregunta y pregunta Y pregunta No quiere salir Pregunta Salta y pregunta ¿Por qué? ¿Eres tu pregunta? Obvio ¿Lo puedes sustentar Ante el trono de jugadores ¿Qué es pregunta? Pues claro Pregunta ¿Qué? ¿Tú sabes lo que esta mujer es? ¿Tú me le pertenece a Jesucristo? Y eso hace la gran diferencia Y tú pescate en esta mujer ¿Por qué? Fuera de ella Nombre de Jesucristo ¿Por qué? Fuera de pregunta Para siempre No vuelves a detrás Esta hija de Dios Ni su casa Familiar es nada Te envío un nombre de eso Para dentro La misma de inmediato En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Para siempre Está quedando muy blanquita Demasiado Alumbra ¿Quién estás ahí? ¿Quién eres tú? ¿Tortura? Sí ¿Tortura? ¿Pregunta se fue? ¿Pregunta se fue ya? Ah Rapidito Salud ¿Y engaño? Sí, pero tiene algo en el corazón Muy grande Muy grande Muy grande Muy grande fuerte Pegado No la deja respirar Casi no es muy fuerte No sé qué es Ahí está pegado Físicamente pegado Ok ¿Cuánto un lado hay en el nombre de Jesús O sea de tortura? De tortura Llamo que se presenta el nombre de Jesús El demonio que está pegado al corazón A esta mujer Ahí Sale esa oscuridad Te postra de rodillas Al detrón de Jehová De inmediato ¿Estás ahí? ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús ¿Quién eres tú? El nombre de Jesucristo ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? En el nombre de Jesús ¿Quién eres tú? Soledad 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 ¿Lo puede sustentar Ante el trabajo de jugador Quiere Soledad? Pues sí Soledad ¿Tú tienes algún jefe ahí? Soledad ¿El nombre de Jesús responde? Sí, 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 sí ¿Cómo se llama el nombre de tu jefe? Odio ¿Lo puedes sustentar detrás de jugador De jugador que dice la verdad? Oído Odio Oído Oído Sordo Oído No entiendo ¿Cuál es el nombre? No es odio Es oído sordo Oído sordo ¿Ese es tu jefe? No sé No estoy bien No recuerdo Ok, Soledad Vete Estamos en el nombre de Jesús para siempre Fuera de ahí Eh, si yo estoy solita Ella queda solita Y estamos felices Fuera de ahí Estamos en el calibre ahora También el demonio Oído sordo También se va de ahí En el nombre de Jesús Fuera de ahí También de ahí Oído sordo Nunca va a volver a ser esta mujer En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera 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 Y como Y ellos no Ah no, ellos no sabían la dirección Claro Y entonces Para siempre En el nombre de Jesucristo llama en nombre de Jesús que frente al demonio de tortura tortura tortura, estás ahí tortura, el demonio de soledad, oído sordo, el que está pegado al corazón se fueron si, pero quedó con un daño en el corazón ¿cómo? quedó con un daño acá quedó como un daño si acá ¿en dónde? acá un daño adentro ¿adentro de dónde? de ella ¿físico? sí ¿qué clase de daño? no sé, aquí y aquí prende la cámara ¿qué cámara? ¿qué cámara? ¿cámara? ¿la cama? ¿de la internet? ¿cámara? ¿cámara? cámara, 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 está apagada cámara y yo déjalo, sí, déjalo, sí, déjalo, sí, déjalo, sí tú es así, ok ¿tú dices que tiene un daño? entonces que estamos tienen un daño y para respirar ok todo el mundo ubicado en el sistema respiratorio de esta mujer y se va de ahí no no entiende no es en el pulmón es en el cuello en nada en la boca del estómago en el pecho hay demonios hay ok algo no sé qué hay pero no está bien aunque todos los demonios ubicados en ese lugar esos lugares fuera de ahí recojan todo empaquen todo y se mantienta muere en el nombre de jesús no queda libre y sana en el nombre de jesús para él para siempre ella es muy bonita que es bonita pero pero la hicimos no tan bonita y tiene muchas cosas en la piel se volvió feita y se fueron todos ya se fueron todas estas mujeres y que estaban el pecho de la básica sin el pecho no de su pelo eso no es una vieja los demonios de su papel de su pelo en el pecho desocupenlo en el nombre de jesucristo fuera de ahí en todos todo el pecho todos en el nombre de jesús mi señor y también de la sangre lo meten ubicados salen todas estas mujeres en el nombre de jesús en el nombre de jesús todos nos quedan libres ahora hay un nombre de gordura escondido por ahí tortura ah 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 sí y jesús como un poupo y jesús como un poupo y jesús como un poupo es un rapaz nos quedan libres